Ah, es que la persona necesita el que usted vive. No, es que usted va a ir a caminar, a caminar. Y allá puede ser cualquiera con lo que usted tiene que hablar. Solamente aumenta el cubismo, lo que hay con la programación y ya. Pero aquí no hay un arma tan bacana que digamos. De hecho, aquí le por ahí haremos que usted no pierce. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Este es el momento. Esta es la primera parte de la gente. es, y luego le repunte para que usted, sea que usted puede tener que hablar de esta semana en la semana. Gracias.